¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Ignasoso7 y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs Zombies 2, It's our time. Vamos a jugar hoy a la fiesta de piñetas del 25 de agosto de 2016, otra fiesta de piñetas regular. ¡Vamos allá! ¡Preparados, listos y ablantados! ¿Qué nos trae esta fiesta de piñatas en esta ocasión? ¡Ah, ya la recuerdo! ¡Lanzamaíz, pinza hierba, creo que vino un frijol! ¡Ah, pues! ¡El frijuelle! ¡Ah, me espere! ¡Cómo me lo esperaban! ¡Se aproxima una gran horda de hombres! ¡Gracias! No sé qué más decir, es que es una de las fiestas de piñetas que salieron en el juego, que la recuerdo cuando existía el antiguo mapa, a ese nivel de antigüedad. Se aproxima una gran obra de zombies. Antes de la actualización 1.7.13.14. Parece que arreglaron el part de que cuando el zombie pianista quedaba enmantequillado, se iría tocando la navidad. Parece que son solucionarios. Bien, porque no debiera. Está congelado o paralizado. No está tocando la pianura y por ende no debería estar aquí. Se aproxima una gran obra de zombies. Oh, nada final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!